Nuevamente, precisamente en esa zona, Gastón, rapidito, a ver qué está ocurriendo allí adelante. Gato, muchísimas gracias. Hasta Villa Allende hemos llegado a Avenida Donato Álvarez, al 9500. Un mega operativo, como lo ha dicho la policía, una comisaría ha sido trasladada desde este lugar. 37 personas detenidas, dos de ellas mujeres, 7 armas secuestradas, 20 motocicletas que también han sido secuestradas, 7 automóviles, esto además de un mega operativo que incluyó a 500 efectivos policiales y que no va a terminar aquí, según nos decía el jefe de la policía de Córdoba, el comisario Julio César Suárez, va a continuar en otros sectores de la ciudad. Hay más de 70 órdenes de detención libradas, se han secuestrado electrodomésticos, como lo decíamos, prácticamente una comisaría se ha montado en el lugar, muchísimos, pero muchísimos efectivos, todos los dispositivos con los que cuenta la policía de Córdoba han llegado hasta aquí, hasta Villa Allende, en uno de los mega operativos más importantes, si no el más importante que se ha dado en este año 2014. Es realmente intensa la labor de la policía de Córdoba a esta hora de la mañana en Villa Allende, en la avenida Donato Álvarez, estamos viendo parte de las armas que han sido secuestradas, armas recortadas, armas de guerra, también hay electrodomésticos, gran cantidad de electrodomésticos que pertenecen a asaltos perpetrados en las últimas semanas, sobre todo aquí en la zona de Villa Allende y la capital cordobesa, y por supuesto las motos, 20 motovehículos que han secuestrado la mayoría en este medio operativo que se ha dado y que tiene que ver justamente con vehículos que estos delincuentes, nos decía Suárez, utilizaban para perpetrar los robos, pero también con vehículos que habían sido sustraídos de algunas viviendas víctimas de asaltos en estos últimos días. La labor es intensa, lo decíamos, hay 37 personas detenidas, dos mujeres, estas mujeres que nos contaban eran utilizadas como señuelos cuando subían a los taxis y luego eran aprovechadas para asaltar a los taxistas, esto ha ocurrido en reiteradas oportunidades en los últimos días, estos detenidos van a ser trasladados rápidamente a la alcaldía más próxima a Villa Allende y se espera por las novedades que puedan arrojar los próximos operativos que ya anticipó la policía que se van a hacer en las próximas horas la guerra. Bueno, estas personas son las que ya han sido identificadas por la policía, de a poco están siendo subidas a los móviles que los van a trasladar a la alcaldía desde bien temprano, que han sido detenidos, todos esposados por supuesto, y aguardan por la identificación uno por uno que está realizando el comando del ETER, también junto con la policía de Córdoba, muchas fuerzas están participando, también la Dirección General de Investigaciones Criminales, uno de los actores principales en estos operativos que lleva a cabo la policía de Córdoba y que tienen aquí en Villa Allende uno de los sucesos más importantes de este año 2014. Aguardamos por más novedades, por lo que pueda deparar justamente en las próximas horas estos medio operativos, nos dicen 70 órdenes de allanamientos, son las que se han librado, muchas de ellas todavía quedan por realizar, no se han concretado aún, con lo cual podría haber muchas novedades y por supuesto también más detenidos en lo que resta de esta jornada lagarto. Bueno, perfecto, muchas gracias Gastón, ahí tenías contado y mostrado este mega operativo, el más grande realizado hasta ahora, yo creo que están ejecutando, en este momento están ejecutando 50 órdenes más de allanamiento. ¿Y para 4 horas más? Por lo menos 4 horas más, se estima que son por encima de 100 las órdenes de allanamiento en toda esa zona, obviamente no se ha dado a conocer dónde van a ser esos allanamientos, pero hay 500 policías allí, más un apoyo logístico, se calcula 700 hombres, en total están trabajando en este mega operativo porque se ha hecho un operativo cerrojo, obviamente antes de ejecutar los allanamientos para evitar que se escapen las personas en esa zona.